Señor, abre mis labios y mi boca logrará toda la danza. Verdaderamente ha resucitado el Señor Aleluya Cierta de la gente ha resucitado el Señor Aleluya Venid, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Cierta de la gente ha resucitado el Señor Aleluya Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en sus manos las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Cierta de la gente ha resucitado el Señor Aleluya Venid, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Realmente ha resucitado el Señor Aleluya Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Pero realmente ha resucitado el Señor Aleluya Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Él realmente ha resucitado el Señor Aleluya Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que el cuerpo de la mente Ha resucitado el Señor Aleluya El agua apulado En la mañana A los ojos el brillo de la vida Y el alma se despierta cuando le escucha Que alguien dice Que Cristo resucita Como cierren las penas de mi cuerpo Ser música Ser cuerdas de la vida Y cantar sal mundial Como los pájaros En esta Pascua santa La alegría Mirada Surge Cristo transparente En medio de los hombres se perfila Su cuerpo humano Cuerpo de amigo Deseado será compañía El que quiera palmarlo Aquí se acerque Entre con su fe En el hombre que humaniza Derrame su dolor Y su quebranto Derriendas al amor Su gozo diga A ti Jesús Unido Y ensalzamos Aquí nuestro Señor Que depositas Tu santo y bello cuerpo En este mundo Como en el campo Se echa la semilla Amén Cristo resucitado Y con su claridad Ilumina al pueblo Resaltado con su sangre Aleluya 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 Oh Dios tu eres mío Por ti mató Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, acostada sin agua. Como te contemplaba en el salario, muriendo su fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos y mojándote. Me saciaré de manjares exquisitos, y mis labios te alabarán cubidosos. En el hecho me acuerdo de ti, y verano medito en mí, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas, santo conjúbilo, mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ha resucitado, y con su claridad, ilumina al pueblo, rescatado con su sangre. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Ríos y heradas, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Estáncias y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Ríos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Echárselo con himnos por los siglos. Montos todos, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Garantiales, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Centados todos, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Amor, bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Bendecida al Señor. Vientos todos, bendecida al Señor. ¡Vuestro Dios! ¡Aleluya! 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 Gloria al Padre y al Nismo y al Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 Si Cristo está con vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. ¡Aleluya! 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 Paz sea con vosotros, aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y venido a su pueblo. Sucitándonos una fuerza de salvación en la casa de David y sus siervos. Según lo había perdido desde antiguo, por lo cual es un saludo profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Padre, ha realizado así la misericordia de todos nuestros padres, recordando su santa alianza. Ni el juramento que tuvo a nuestro Padre habrá. Para procedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y de a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Por irás delante del Señor a preparar sus caminos. Enunciando a su pueblo la salvación del perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto. Para ir a los que viven en tierra y en sombra de la muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a su Padre y al Espíritu Santo. En el Padre y al Espíritu Santo, en el Padre y al Espíritu Santo. Amén. Se presentó Jesús, en medio de sus discípulos. ¡Gracias por ver el video! Señor Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, permanece en medio de nosotros, Tú que vives por los siglos de los siglos. Quédate con nosotros, Señor. Señor, ven a nosotros con Tu poder invencible y muéstranos la bondad de Dios Padre. Señor, ayuda al mundo abrumado por las discordias, ya que Tú solo tienes el poder de salvar y reconciliar. Quédate con nosotros, Señor. Señor, confirmanos en la fe de la victoria final y arraiga en nosotros la esperanza de su manifestación gloriosa. Quédate con nosotros, Señor. Señor, porque Jesucristo nos ha hecho participar de su propia vida, somos hijos de Dios y por ello nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, sacrificado sea Tu nombre, venga a nosotros, Tu rey, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Oh Dios, que has reunido a pueblos diversos en la confesión de Tu nombre, concede a los que han renacido en la fuente bautismal una misma fe en su espíritu y una misma caridad en sus vidas. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del Cielo, alegrate, aleluya, Porque Cristo, a quien llevas en tu seno, aleluya, Porque Jesucristo, según su palabra, aleluya, Ruega, Señor, por nosotros, aleluya, Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, Oh Dios, que has alegrado al mundo por la resurrección de Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Concédanos por la intercesión de la Virgen María, su Madre, Llegar a las alegrías de la eternidad, por Jesucristo, nuestro Señor. El auxilio divino, permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 cantar al Señor porque es grande, cantar al Señor porque es bueno, cantar, cantar, cantar al Señor, cantar, cantar, cantar al Señor. Por los celestes cantar alabanzas, ven y le entonemos un cantito nuevo al Señor, al Señor, mientras tambores, trompetas y símbolos, a nuestro lado, trompetas y en la misma canción, canción, aleluya, aleluya. Cantar al Señor porque es grande, cantar al Señor porque es bueno, cantar, cantar, cantar al Señor, cantar, cantar al Señor. Por los celestes cantar alabanzas, ven y le entonemos un cantito nuevo al Señor, al Señor, mientras tambores, trompetas y símbolos, a nuestro lado, trompetas y símbolos, a nuestro lado, al compás de una misma canción, canción, aleluya, aleluya. Cantar alabanzas, cantar, 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 cantar al Señor, aleluya, aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. En esta Santa Misa le pedimos a Dios Nuestro Señor por nuestros bienhechores, vivos y difuntos del Carvito y de la Basílica. Y también le pedimos a Dios Nuestro Señor por los peregrinos, Empresa Cooperativa Comisa, nos unimos a sus oraciones, a esta veneración que hace la Santísima Virgen María de Guadalupe, le pedimos a Dios Nuestro Señor que los bendiga a ustedes en la empresa y a sus familias. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman Señor. Señor, ten piedad. 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 La tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, que existirá, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, y por el Padre, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú te quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú te quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra sufrida. Tú te quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Dios nuestro, que uniste a todos los pueblos diversos en la confesión de tu nombre, concede que quienes renacieron en la fuente de Bautumal, tengan una misma fe en sus pensamientos y un mismo amor en sus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 El nombre de Jesús y la fe en Él es lo que ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta fe es la que le ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados y el Señor les mande el tiempo de la consolación y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado. Aunque Él tiene que quedarse en el cielo, hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo, El Señor Dios hará surgir entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escucha al profeta, será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel, anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres, cuando le dijo a Abraham, Tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Que admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra. Que es el hombre para que de él te acuerdes, ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. Que admirable es, Señor, es tu poder. Aleluya. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las sobras de tus manos, y todos los sometiste bajo sus pies. Que admirable es, Señor, es tu poder. Aleluya. Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Que admirable es, Señor, es tu poder. Aleluya. Aleluya. Ofrezcan los cristianos, ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima, promicia de la paz. Ordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Lucha, la unida y muerte, en circular batalla, y muerto el que es la vida, que un fan que se levanta. La has visto en el camino, María en la mañana, a mi Señor glorioso, la tumba andorada. Los ángeles, testigos, sudarios y portaja, resucitó de veras, mi amor y mi esperanza. Bendita Galilea, ay, el Señor aguarda, ahí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estar resucitado, la muerte en ti no manda. Rey, vencedor, adviádate de la miseria humana, y da tus fieles palpen en tu victoria santa. Amén, 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 aleluya. Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Este es el día del triunfo del Señor, día de jubilón y de gozo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya! 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 de Jesucristo, después de morir por nosotros en la cruz. La iglesia celebra con gran gozo este acontecimiento excepcional. Las apariciones del resultado, después de haber muerto, nos lo presentan como Señor de la vida y de la muerte. Y sabemos que desde nuestro bautismo estamos destinados a compartir su gloria en el cielo, con tal de que sigamos su camino mientras estamos en este mundo. Jesús, se aparece a los once apóstoles y les dice, la paz sea con ustedes. La verdadera paz es Cristo con nosotros y Él está presente en medio de nosotros. Jesús, con su muerte y resurrección, nos arranca del pecado. Es necesario que manifestemos nuestra pertenencia a Jesús resustado, obedeciendo sus mandamientos, perdonando a los que nos ofenden. Evitando los vicios y las malas costumbres. Cumpliendo con nuestros deberes, bajo la mirada bondadosa de Dios. Participando los domingos en la celebración eucarística. Y haciendo obras de misericordia en favor de los pobres. Y de los que sufren, esto lo hacemos en la medida de nuestras posibilidades. Sabemos que Cristo resustado, nos ha reservado un lugar en la gloria. En cuanto a la celebración de la Santa Misa en el domingo. Con los ojos de la fe, cada vez que celebramos la Santa Misa, Jesús se hace presente. Muerto y resucitado. Se hace presente en la Sagrada Escritura. Se hace presente en la Comunidad Santa. Por el amor fraternal entre nosotros. Se hace presente, sobre todo en la Sagrada Eucaristía. Es cierto, los apóstoles tuvieron una gran dicha. Lo vieron, lo tocaron, lo escucharon. Y nosotros, con mucha frecuencia, lo comemos. Comemos su carne y bebemos su sangre. Qué gran misericordia con nosotros ha tenido el Señor Jesús. Que lo podamos comer y beber. Oremos unos por otros. Hagamos oración para que Cristo nos dé fortaleza y fidelidad en su camino de amor y de dolor. Con nuestro testimonio y con la gracia del Señor resustado. Extendamos el reino de Dios en este mundo para que todos alcancemos la salvación por la muerte y resurrección de nuestro Redentor. Para la gloria del Padre Celestial con la fuerza del Espíritu Santo. Hermanos, también nosotros escuchamos las palabras de los ángeles. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Haz asustado. Alégrate, reina del cielo, porque aquel que llevaste en tu seno resucitó, como lo dijo, aleluya, aleluya. Un momentito de silencio. Sigamos meditando las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Llenos de gozo por la Santa Resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos, renovado nuestro espíritu, le suplicamos al Señor diciendo, Señor, quédate con nosotros. Señor, quédate con nosotros. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha sido constituido cabeza de la Iglesia, pidámosle que por su amor conceda abundante felicidad, gozo y exultación a todos los fieles que celebran su triunfo. Oremos. Señor, quédate con nosotros. Señor, quédate con nosotros. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores. Supliquemosle que quienes han regresado al camino de la vida, conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. Señor, quédate con nosotros. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha inaugurado la resurrección universal, pidámosle que alegre el corazón de los hombres que aún desconocen su victoria y con el anuncio evangélico llene de gozo a todos los pueblos y naciones. Oremos. Señor, quédate con nosotros. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones. Pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Oremos. Señor, quédate con nosotros. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha alegrado al mundo entero, pidámosle que renueve nuestro espíritu y nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con él a una vida nueva. Oremos. Señor, quédate con nosotros. A Cristo, con su gloriosa resurrección, le encomendamos a nuestros hermanos peregrinos de la empresa cooperativa Bominza, para que el Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, les conceda lo que con fe le vienen a pedir. Oremos. Señor Jesucristo, con el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu iglesia. En esta fiesta gloriosa de tu resurrección, te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda tu esperanza en tu resurrección, tú que viste reina, inmortal y glorioso, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Levantando mis ojos, Señor, y mis manos en torno a tu altar, te presento, Señor, mi oración como siglos del vino y el mar. Recibe mi pan y mi vino, acepto mi ofrenda, Señor, de nuevo el momento divino, la víspera de tu pasión. Recibe mi pan y mi vino, acepto mi ofrenda, Señor, de nuevo el momento divino, la víspera de tu pasión. de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia. Acepta mi ofrenda, Señor De nuevo el momento divino La víspera de tu pasión Recibe mi Padre y mi Vido Acepta mi ofrenda, Señor De nuevo el momento divino La víspera de tu pasión La víspera de tu pasión La víspera de tu pasión Oremos, hermanos Para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor, acepta, bondadoso Estas ofrendas que te presentamos En agradecimiento Por los que han renacido en el bautismo Y para apresurar los auxilios celestiales Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario En nuestro deber y ser pasión Glorificarte siempre, Señor Pero más que nunca en este día Y que Cristo nuestro Pascua fue inmolado Porque Él es el verdadero Cordero Que quitó el pecado del mundo Muriendo, destruyó nuestra muerte Y su resultado restauró la vida Por eso, con esta infusión del gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Los ángeles y los arcángeles Cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana Hosana el cielo Hosana, Hosana, Hosana el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, 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 Hosana en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la infusión de tu espíritu De manera que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado Su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Tanto de gracia Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz De esa pasión Y te damos gracias Porque nos hace Digo de servirte En tu presencia Te pedimos Mildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el día santísimo De la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Norberto Y con todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Y hermanas Que hoy Por medio del bautismo Y la confirmación Han entrado A formar parte De tu familia Concédele Seguir A Cristo Tu Hijo Con ánimo Generoso Y ferviente Acuérdate también De nuestros hermanos Y hermanas Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y mártires San Juan Diego Y cuántos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo Tu divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Adán Su lugar Que te diéramos En el cielo Soy nuestro Padre Y Verdad Líbranos De todos Los males Señor Y Concedan La paz En tus días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre Libres De pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados En la fe De tu iglesia Y Conforme Esta palabra Concedre La paz Y la unidad Tú que Vesas Reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con ustedes En el Espíritu Del Señor Resucitado Dense Un saludo De paz Dios Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. En piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, monstruo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. De lo que somos, Señor, que hiciste de contradicción. Noticias de conversación. Te guían tus palabras, fuerza de vida y amor. Volían de esperanza y fuego en el corazón. Reconocimos, Señor, al partir el mar. Tú nos conoces, Señor, al partir el mar. Reconocimos, Señor, al partir el mar. Reconocimos, Señor, al partir el mar. Reconocimos, Señor, al partir el mar. Llegando a la crucificada, tú proseguías, Señor. Le dimos nuestra posada, hecho comida y calor. Sentados, Señor, al partir el mar. Sentados como amigos, a compartir el mar. Allí reconoces, Señor, al partir el mar. Allí reconocemos, Señor, al partir el mar. Tú nos conoces, Señor, al partir el mar. Tú nos conoces, Señor, al partir el mar. Tú nos conoces, Señor, al partir el mar. Andando por los caminos, le tropezamos, Señor. En todos los peregrinos, que necesitan amor. Esclavos y oprimidos, que buscan la libertad. A crientos desvalidos, a quien estamos el mar. Reconocimos, Señor, al partir el mar. Tú nos conoces, Señor, al partir el mar. Reconocibos, Señor, al partir el mar. Tú nos conoces, Señor, al partir el mar. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. Señor y Dios nuestro, escuchen nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor, todos los jueves llevamos en procesión al Santísimo Sacramento, a su capilla, para que lo podamos adorar durante el día. Cuando vaya pasando nuestro Señor sacramentado, los que se puedan hincar, se hincan o hacen un acto de adoración a nuestro Señor. Amén. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días